Marilla tenía algo para mí, rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño, te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, jura Ayú Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso Say, María, un día fui para la casa de su tía y la señora cantando me decía que su sobrina tenía una alcancía, una alcancía de gente que le pagaba pa' ponerse caliente porque a María les dañaba la mente. Así que escucha mi canción atentamente, es para todo el ambiente. Say, pase mi sin, pase mi son, ahí viene María, esconde el vellón, te tumba los billetes, te hiera el corazón, te tira por un lado, te deja el chón. Say, pase mi sin, pase mi son, ahí viene María, esconde el vellón, te tumba los billetes, te hiera el corazón, te tira por un lado, te deja el chón. Y si María te invita a salir, yo tú le digo que no puedo ir. Y si María te invita a salir, yo tú le digo que no puedo ir. Porque te escucha, te engaña, te lleva, te tira, vigila tus pasos, te tiene la mira, pasea en tu carro, pa' arriba y pa' abajo, después que te pela, te manda al trabajo. María, tenés algo para mí, ¿qué es? 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 María, tenés algo María, we love, we love now María, we love, we love now María, we love now Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo cariño y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, who the fuck are you Yo no puedo ofrecer de todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo soy el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María, ya tenía algo para mí ¿Qué es? María, ya tenía algo para mí ¿Qué es? María, ya tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico, sí, so María, ya tenía algo para mí ¿Qué es? María, ya tenía algo para mí ¿Qué es? María, ya tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico, sí, so Ok, ok Ahora yo quiero que todas las mujeres Sean o no sean como María Den una vuelta Toquen el piso Suban temblando Alzan la mano Si brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen, brinquen Otra vez Brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Eso Como brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen, brinquen Otra vez Brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Eso ¡Ah!